¡Qué fuerte, B-Cup! Con él estuve sin saber que era el mismo que me acompañó ¿Cuándo? Aquella tarde que pensé que muy sola estaba yo Y caminaba sin pensar que el Rey del Cielo a mi lado va Entonces él me habló y fue guardio en mi corazón Si puedes verme aquí estaré Si abres los ojos de la fe Y al caminar sin dudar tus pasos No tropezarás Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en desistir Contigo ayer caminé Caminaré contigo Pasaron años desde que lo vi Y así muy lejos de su amor yo fui Y rechazando su voz Caminé solo bajo el sol Más cuando lo necesité Me preguntaba si Jesús estaba allí Entonces él me habló Y fuego agredió en mi corazón ¡Bien fuerte! Si puedes verme aquí No pienses nunca en desistir Y si hay un monte frente a ti No pienses nunca en desistir No pienses nunca en desistir No pienses nunca en desistir Contigo ayer caminé, caminaré contigo Amén, gloria a Dios Vamos a compartir con ustedes una alabanza y esperamos que nos acompañen Es una alabanza muy especial porque es una de las primeras que nos animamos a cantar juntos Se llama Caminaré Contigo Y nos recuerda, nos recuerda la compañía de Jesús Y esos momentos en donde a veces no lo vemos Pero sin duda Él está, como caminaba con aquellos discípulos Él está también caminando con vos todos los días Y esperamos que abramos los ojos de la fe para descubrir la presencia de Él Caminaré Contigo entonces Cantemos bien fuerte ¡Gracias!